Muy buenas noches a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros hoy día. A nuestros panelistas, familiares, amigos. Y también quisiera darles las gracias a nuestra casa, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les comunico que estamos siendo transmitidos por YouTube, Humanidades TV, también por Facebook, USTV.cl, el canal de las universidades estatales y su YouTube, el canal 123 de Zapping TV y el canal 14.3 de Televisión Digital en Santiago. Nuevamente, muy bienvenidos y bienvenidas al Nutran, que hoy nos reúne. Pueblo Mapuche y prisión política. El caso de Gastón Collinao. En un momento tan complejo para el país y todas las personas que vivimos en este territorio, con una pandemia que sigue golpeando a nuestra gente, así como la crisis económica, y al mismo tiempo de elecciones en unos días más, no nos podemos olvidar de un tema que aflige profundamente a nuestro pueblo mapuche y a todos aquellos que entendemos que este es un problema de todos y todas. Hoy tendremos con nosotros cuatro invitados, o cinco. Primero a Ali Buenantileo, de la Plataforma Política Mapuche, candidato a constituyente por escaños reservados aquí en la región metropolitana. A Rosa Catrileo, abogada de la Universidad Católica de Temuco, defensora de causas mapuche y asesora de comunidades en recuperación de tierras, y socia de la comunidad de historia mapuche. También a Karina Riquelme, abogada defensora de derechos humanos y litigante de causas mapuches, tales como la operación Huracán, por ejemplo. Y finalmente, y muy importante, al vocero de Gastón y a su madre nos acompañan esta noche. El formato de este NUTRAN será que cada panelista hablará entre 12 y 15 minutos, así ocuparemos una hora escuchando, y luego tendremos media hora para hacer preguntas y consultas. Les pedimos que por favor vayan dejando las preguntas en el Facebook Live, por donde se está transmitiendo. Ahí sí, ahí sí. Intentaremos responderlas todas. Le doy la palabra a nuestro primer invitado, que es Ali Buenantileo. Hola, Ali Buenantileo. Hola, Mari Mari Kompuche. Mari Mari Pupeñí, Pula Muen. Yo soy Ali Buenantileo, de la región metropolitana, candidato a constituyente por escaños reservados por el pueblo Mapuche. Agradecer la invitación y saludar en particular a la a la madre de Peñi Collinaco. Bueno, en general, la prisión política ha acompañado al movimiento Mapuche y al pueblo Mapuche en los últimos 25 años, desde un poco más, incluso desde el inicio de la transición. Este es un hecho y es un fenómeno permanente del avance y de la resistencia del pueblo. Y esto se debe principalmente a dos grandes dos grandes decisiones políticas. Una que dice relación con que el Estado de Chile y aquellos que detentan hasta ahora el poder político y económico han tomado la decisión de perseverar con un modelo de crecimiento económico, con un modelo capitalista y neoliberal de desarrollo. Esa es una gran decisión. Y en segundo lugar, estos mismos sectores y el Estado de Chile han negado la participación de nuestro pueblo en aquellas instancias de toma de decisiones, de toma de decisiones políticas y económicas. Por lo tanto, estos dos hechos han configurado un escenario de conflicto permanente que no ha disminuido, sino que se ha acrecentado y por eso entonces se ha extendido el conflicto Mapuche, que es un conflicto de resistencia, es un hecho de resistencia para sobrevivir como pueblo y por otro lado, para ampliar nuestros derechos colectivos. Entonces, ¿a qué se debe de que se perpetúe este modelo económico? Se debe a que durante la transición post-dictadura los sectores de derecha mantienen el modelo, es su modelo, les ha beneficiado principalmente a ellos, que financiaron estas empresas, estas grandes empresas financian sus partidos y sus representantes y también posteriormente los sectores que habían sido oposición a la dictadura, hay importantes sectores dentro de ellos, dentro de la concertación específicamente, que adoptan la decisión de continuar con este modelo económico. Y este modelo económico se basa principalmente en un enfoque extractivista de la economía, o sea, una economía abierta hacia el exterior, hacia el Asia-Pacífico principalmente, y nuestro papel como país es de entregar o suministrar materias primas con poca elaboración. Eso es básicamente. Y en este caso entonces tenemos temas de minería, de energía y forestal. Esos son los grandes, los grandes, por así decirlo, actividades económicas. Y eso ha entrado y entró, desde el inicio de la transición, entró en contradicción con los anhelos de nuestro pueblo. ¿Qué planteaba nuestro pueblo al inicio? De la transición plantea entonces derechos colectivos, autonomía, autodeterminación, derechos lingüísticos y restitución territorial. Eso fue lo que se planteó. Y por lo tanto, en eso se mantuvo y se mantiene todavía y se ha acrecentado este tema. Lo que ha pasado es que los sectores, por así decirlo, que tienen el poder económico, también han permanecido en su decisión de mantener este modelo y para eso entonces nos ven a nosotros como pueblo como un obstáculo para el crecimiento de ese modelo. Y ante eso entonces la lógica que aplica es la de criminalizar la demanda, la protesta social, la legítima protesta social, después judicializarla y posteriormente reprimirla ya sea con violencia por parte de los de los cuerpos policiales y militares ahora y por otra parte entonces el encarcelamiento de aquellos que protegen en este caso de nuestro pueblo. Eso como contexto general. Ahora, ¿cómo se ha dado eso en la práctica? En la práctica más o menos esto tiene cifras de alrededor de 500 de nuestros hermanos que han pasado los últimos 25-30 años por la prisión política. ¿Ya? Y en un comienzo y todos los gobiernos y todos los presidentes y todos los voceros de gobierno han planteado que no se trata de una prisión política. que son delitos comunes que en Chile no hay prisión política. Esa fue una primera barrera con el objetivo de estigmatizar a aquellos que protestaban. Y por lo tanto entonces nuestro primer objetivo en esos años 90 al 2000 fue eso de darle la condición y carácter de preso político. Porque su motivación es política. Su motivación dice relación con una protesta dice la relación con la reivindicación de derechos colectivos y no individuales. Y por lo tanto ese fue un primer elemento. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Era que las denuncias que nosotros hacíamos como organizaciones y como comunidades como personas individuales no eran consideradas por así decirlo. Al principio se agrede en la protesta social se reprime y las personas quedan heridas pero no aparecen ni siquiera en televisión. Los primeros heridos en el movimiento de Mapuche no aparecen en televisión. No aparecen en la prensa. Son silenciados, invisibilizados. Años desde el 98 más o menos hasta el 99. Son los casos más graves solamente son los que aparecen. Pero hay una serie de heridos, de detenidos, de premios ilegítimos que se desarrollan en el más absoluto anonimático. Ante eso en el año 2000 más o menos finales del 99. 2000 tomamos la decisión de hacer tres denuncias con un solo informe de violaciones a los derechos humanos recopilados por las comunidades que reivindicaban territorio y se presentaron en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra en la Comisión contra la Discriminación. Contra la 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 discriminación y el Comité contra la Tortura. Presentamos tres informes y acompañamos más o menos unos 50 casos y dentro de eso acompañamos el de prisión política. Y ahí establecimos que era prisión política que se aplicaban leyes como la ley antiterrorista, como la ley de seguridad interior del Estado con el fin de hacer más gravosa la 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 pena y la y por así decirlo más dura la persecución penal porque dado que son tipos penales de excepción figuras penales de excepción entonces tienen por así decirlo mecanismos que son más duros sea como la prisión preventiva se puede obtener más fácilmente por parte del órgano persecutor y también es más difícil obtener la libertad por parte de la persona que está detenida entonces por una serie de mecanismos jurídicos seguramente Karina va a explicar mejor el caso específico del tema de la ley antiterrorista pero ese hecho se fue desarrollando de esa manera y fue creciendo el número de comunidades en resistencia y por lo tanto fue creciendo el número de presos y por eso en un lapso de 25 años han habido más o menos unos 400 a 500 presos políticos y ahí entonces existieron dos grandes mecanismos como para hacer frente a esa situación uno era el social el inmediato el de la familia el de la comunidad y el de las organizaciones y todos ellos fueron llevados adelante con el objetivo de atender las primeras necesidades del preso y también de su familia muchas veces los presos eran padres de familia y por lo tanto su detención significaba un alto costo para la familia directamente y para la comunidad cuando también eran dirigentes entonces el movimiento social apoyó eso las organizaciones las comunidades se crean comités de apoyo a los presos políticos Mapuche y se moviliza en torno a eso se les da el carácter de presos son nuestros presos por eso decimos son nuestros presos políticos y ahí en los ámbitos internacionales nuestras discusiones eran respecto de de validarlos como presos políticos y el Estado de Chile de quitarles esa categoría de presos de desconocer la prisión política entonces ante eso nosotros planteábamos incluso una vez lo hicimos personalmente a la entonces presidenta Bachelet que fue en calidad de jefe de Estado a Ginebra al Comité de Derechos Humanos y ahí plantean de que en Chile no habían presos políticos y ahí se le planteó directamente a ella se le dijo con el criterio que usted plantea de que en Chile no hay presos políticos porque los Mapuche reivindican territorio derechos colectivos y derechos políticos Nelson Mandela tampoco habría sido preso porque el Estado de Sudáfrica jamás reconoció la calidad de presos políticos a los dirigentes del Congreso Nacional Africano que protestando por la situación de su pueblo el pueblo en este caso africano de color nunca les reconoció esa calidad de presos políticos en circunstancias que la mayor parte del país de África y del mundo le dio esa categoría y nosotros hacíamos valer eso y lo seguimos haciendo valer el criterio es lucha por derechos sociales colectivos y políticos y nunca por un fin personal de lucro personal o de interés personal y en ese sentido entonces con esos criterios nosotros avanzamos en ese proceso todos los años acompañando antecedentes y después posteriormente cuando digo todo o sea cuando digo que avanzamos lo digo porque creamos una comisión mapuche de derechos humanos en Cañete y también específicamente la organización coordinada de la Comayeko continuó a lo menos tres o cuatro años entregando los informes a Naciones Unidas y también acá en Chile después en el 2010 se crea el Instituto de Derechos Humanos ahora ¿qué es lo que nosotros planteábamos ahí? hay una serie de hechos de violencia de parte de funcionarios del Estado y en ese entonces el argumento y todavía el argumento que ocupa Chile para defenderse como Estado negando la 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 violación sistemática permanente grave y profunda extensiva de los derechos humanos tanto de la población ahora chilena y también mapuche ellos se excusan siempre diciendo es que hay investigaciones en curso de carácter administrativo interno de carabineros de la policía y también hay causas judiciales que se encuentran en curso entonces es bueno que la opinión pública sepa de que las investigaciones de carabineros en los últimos diez años internas respecto de violaciones a los derechos humanos tienen un porcentaje de concreción de resultados de entre un tres y un cinco por ciento o sea de cien investigaciones que se realizaron en a lo menos en el caso mapuche solamente se estableció que había irregularidades en el procedimiento y protocolo de allanamiento o de detención en cuatro casos de cien denuncias entonces ustedes sí te aviso que te quedan tres minutitos bien entonces en ese caso es por eso que nosotros junto con señalar de que existe una serie de hechos que hay que modificar ya sea tanto por el ministerio público por la las fiscalías en este caso el ministerio del interior que son los entes a cargo y principalmente el tema de también de las fuerzas armadas y de carabineros lo principal es modificar precisamente las estructuras económicas y políticas darle poder político a nuestro pueblo para poder atender entonces nuestras necesidades de desarrollo económico y de desarrollo cultural ahora el tema principal es el tema territorial el tema principal en este caso que ha generado la prisión política y por lo tanto ahí se debe establecer un mecanismo claro en esta futura convención para que para que se le dé un mandato a los tres poderes del estado para que en conjunto con las comunidades en resistencia se establezca un cronograma de restitución territorial de los territorios ancestrales y por esa vía entonces se saque una de las causas principales de que ha sido objeto y que ha tenido como consecuencia la prisión política eso por una parte y en segundo lugar entonces el tema de la participación política en este caso territorios autonómicos y mayores grados entonces de decisión en lo que en lo que dice relación con nuestras las materias y las políticas públicas que nos afectan directamente este es entonces el desafío o uno de los principales desafíos ahora para esta convención y pensamos que podemos avanzar en eso entonces mientras tanto mientras eso no se resuelva la protesta va a continuar y lamentablemente van a seguir habiendo hermanos y también compañeros que van a seguir siendo lamentablemente detenidos eso Muchísimas gracias Ali Wen por este resumen un poco de la lucha que se ha dado en términos de derecho humano contra lo contra la el encarcelamiento de de los hermanos Mapuche acá ahora le vamos a dar la palabra a Rosa Catrileo que ya la presentamos si quieres te paso el micrófono Rosa Hola Marimar y Pula también como ya me presentaron mi nombre es Rosa Catrileo soy abogada y circunstancialmente en este contexto en el que nos encontramos también candidata constituyente por los caños reservados Mapuche yo vivo aquí en el Gualmapu estoy en Temuco en la ciudad de Temuco mi comunidad de origen está en es Aiyan Marillán del sector Tromengu y Chucón también de acá de la comuna de Temuco y bueno como bien señalaban estudié acá y me han invitado un poco para contextualizar lo que está viviendo se está viviendo un poco en el Gualmapu y hay un tema también de la prisión política que ese contexto implica y lo primero es señalar que efectivamente tal como señalaba Aligüen hace mucho tiempo se viene viviendo la prisión política acá en el Gualmapu tuve la posibilidad de participar en uno del yo creo que fue el primer comité por los presos políticos mapuches que surgió acá desde el hogar Las Encinas desde los estudiantes mapuches de la Universidad Católica y de la Universidad de la Frontera que fueron los que lideraron y trataron la idea en ese momento fue posicionar el concepto de preso político mapuche después de la quema de los camiones de Lumaco y precisamente para dar cuenta y diferenciar la existencia de estos presos respecto de los otros que pudieran haber acá en el territorio puesto que ellos surgían a partir de las demandas por reconocimiento territorial principalmente pero también por los derechos colectivos de los cuales nosotros como mapuches somos titulares entonces ahí surge el concepto también de Hualmapu yo me presento como parte del Hualmapu porque efectivamente este es el territorio mapuche ya es aquí donde nosotros nos desarrollamos como pueblo cultural socialmente y en este territorio del Hualmapu no existe una relación del pueblo mapuche con el estado lo que hay es son medidas que toma el estado hacia el pueblo mapuche ya también si bien no hay un reconocimiento formal de este territorio no hay una ley no hay una constitución no hay nada que diga este es el territorio mapuche del Hualmapu nosotros pensamos que en la práctica o en los hechos si se da ese reconocimiento con la aplicación de medidas particulares para este territorio nosotros somos los principales beneficiarios por llamarlo de alguna manera y efectivamente de una manera de la aplicación por ejemplo de la ley antiterrorista de la ley de seguridad interior del estado esta es una política que se viene dando desde hace mucho tiempo aquí las demandas mapuche la protesta social es criminalizada por lo tanto en la práctica el estado reconoce y aplica medidas especiales pero no lo reconoce como como territorio mapuche eso es lo primero y como señalaba estas medidas que toma el estado para el Hualmapu tienen dos visiones una separarnos como mapuche uno están los mapuche buenos y otro están los mapuche malos para los mapuches buenos hay una política y una legislación paternalista asistencialista con medidas que siempre nacen desde el estado ya el estado sabe que necesitan esos mapuches buenos necesitan cerco necesitan mallas necesitan dinero para comprar vestimenta porque eso también son los proyectos que ahora han financiado ya entonces entonces se aplica esas medidas especiales pero por otro lado para los mapuches malos para aquellos que reivindican los territorios para aquellos que reivindican cierto encaminarse un proceso de autonomía de autogobierno para aquellos que que demandan los derechos colectivos hay una política criminal y esa política criminal o de criminalizar esa protesta es una una reacción a una doctrina que contiene la misma constitución porque esta doctrina del del enemigo interno de la seguridad nacional nosotros somos el enemigo interno los mapuches somos el enemigo interno todo aquel que se identifique como mapuche por el solo hecho de identificarse como mapuche ya es un enemigo interno entonces esa política criminal nosotros la venimos viviendo desde el retorno a la democracia ya con esta ley indígena añeja que ya no no da para más la vemos por ejemplo también en la petición de estado de sitio que se hizo en febrero ya y que y que fue aprobada por la cámara de diputados con la abstención de una la miena ahí hay que decirlo y bueno y ayer con esta idea de entregarles cierto más facultades a la de ampliar este decreto que permite a los militares hacer una una sociedad un apoyo cierto a la a la agentes del orden público justamente este territorio ya ampliarlo así como en el norte se hace hay una una colaboración para para hacer frente al narcotráfico para hacer frente a la trata de personas bueno acá hay un se quiere pedir una colaboración para hacer frente a las demandas mapuche en este en este contexto cierto surgen estamos viviendo acá procesos de recuperación en varias comunas recuperaciones territoriales donde en estas recuperaciones territoriales hay una conciencia de de este territorio propio ya no se obedece incluso ya se está debatiendo el reconocimiento de esta división política administrativa del estado ya no estamos hablando de las comunas sino que se está hablando de los lofts de los quinielmapu y desde ahí se están tomando medidas medidas propias pero también estas recuperaciones están siendo objeto de bastante represión y aquí también es donde entra en juego el ministerio público y la justicia los tribunales de justicia el ministerio público es una institución bastante desconocedora de nuestra cultura me ha tocado incluso presentar recursos de protección en contra de en alguna oportunidad en contra del ministerio público por vulnerar nuestra espiritualidad no querer entregar el cuerpo de una persona que había sufrido un accidente y querían tenerlo como tres meses ahí para medida es desconocedor absoluto no se permite por ejemplo si bien existen protocolos que facilitan el tema del acceso a la salud propia a través de los machis esos protocolos quedan en el papel porque cuando se está frente a un caso simplemente se desconoce y no se permite el ingreso de de los machis a los centros penitenciarios o incluso a los centros de salud los centros de salud interculturales entonces el contexto en que nosotros nos encontramos estas recuperaciones territoriales como decía están sufriendo también la represión hay diversos allanamientos han habido abuso de la fuerza policial que eso ya se ha naturalizado aquí lo que sucede en el Hualmapu ya no es de importancia no es de relevancia se busca simplemente tomar las medidas para restablecer el estado de derecho como venden los discursos y los reproducen los medios de comunicación donde la sociedad en general tampoco hay un reproche al actuar del estado respecto de esto y a esta criminalización de nuestras demandas ahora este proceso constituyente como decía Ligüen tiene que hacerse cargo también de lo que nosotros llamamos esta restitución territorial que es el principal foco en donde o de desde donde nacen o de donde surgen por decirlo de una mejor manera los presos por supuesto que se tiene que hacer cargo esta política de compraventa ya no da para más es necesario que se debata para dar una solución concreta a esto más allá de esas compraventas que lo único que están haciendo es fortalecer una especulación inmobiliaria nosotros tenemos creemos que el estado debe hacerse cargo de esta restitución de la usurpación que se hizo del gualmapo para eso podrán establecerse no sé expropiaciones reforma agraria el título que quieran pero hacerse cargo de esta problemática que da lugar a la existencia de los presos políticos presos políticos que claro en el discurso uno tiene mucha solidaridad se ve que hay mucho apoyo pero que uno sabe que el 80% de los presos quedan solos con sus familias la solidaridad dura por un tiempo dura cuando se está en el auge del hecho que se trate pero después los costos los asumen las personas con su prisión y también sus familias las mamás las mujeres los hijos hay un tema que yo creo que igual es relevante es este cargo de esa realidad lo manifiesto de manera personal porque lo vivimos como familia 14 años firmando por ley de seguridad interior del estado sin poder trabajar y ahí no hay solidaridad durante 14 años ahí surge la solidaridad cuando se da el hecho puntual también destacar aquí el rol de los abogados defensores penales en una primera etapa yo recuerdo muy bien a Pablo Ortega Rodrigo Lillo Jaime Magariaga haciéndose cargo de estos presos políticos y ahora por supuesto Karina Sebastián Saavedra en general yo creo que son uno de los organismos que han contribuido a visibilizar también lo que significa la prisión política hacerse cargo también y asumir la defensa contra todo el aparataje estatal finalmente porque no es solamente contra el ministerio público porque aquí las querellas por ley antiterrorista o ley de seguridad está estás muteada Rosana solo para unos segundos no me quieren escuchar no suele pasar suele pasar así es que eso también es el panorama que se vive en el Gualmapu yo solidarizo con la familia de Gastón sé que es difícil y como digo los principales costos finalmente los asumen las familias las familias cercanas las mamás siempre vamos a estar ahí así es que mucho Nehuen yo creo que este es un debate que también debe estar presente en la convención constitucional la prisión política no puede seguirse naturalizando en el Gualmapu ya es como un preso mágida lo mismo pero no es así hay costos y estos presos no son gratuitos estos son son presos que vienen a dar cuenta de las demandas del reconocimiento de nuestros derechos y de nuestros derechos no individuales de nuestros derechos colectivos como pueblo eso también les agradezco no quiero pasarme en el tiempo y por lo mismo le devuelvo la palabra Chaltumay Fentremanyum muchas gracias también muchísimas gracias por su presentación tan clara ahora tenemos un pequeño un pequeño cambio vamos a tener a la a la familia tenemos al vocero y a la mamá de Gastón con nosotros entiendo que Karina va a ir de las últimas ¿no? le paso la le doy la palabra al vocero marí marí si no le damos la palabra a ella primero le damos la voz a Karina entonces muy bienvenida Karina muchas gracias por estar con nosotros bien gracias igual tuve una pequeña dificultad pero ya estoy aquí hola Rosita mucho gusto la mía Machi la mía Nora bueno les saludo a todos y a todos también la mía la mía lo estaba escuchando mientras venía manejando alcancé a llegar bueno y escuchando atentamente los análisis que realizaron y que en definitiva muestran la historia de lo que ha significado la utilización de la institucionalidad para mantener privados de libertad quienes ejercen legítimamente sus derechos ya esa historia que desgraciadamente continúa a 2021 en un estado de Chile que se dice democrático que ha firmado múltiples tratados internacionales de derechos humanos donde a nivel de Naciones Unidas camina nuestro representante como un estado que en definitiva respeta tanto a sus pueblos originarios como también es muy respetuoso de todos los derechos económicos sociales y culturales cuestión que en la práctica no sucede y que si bien se muestra a nivel internacional un país bastante abierto y que no mantiene conflictos privados de libertad por razones políticas es un hecho que bueno gracias también a la prensa que ayuda a ocultar lo que verdaderamente sucede y también gracias a quienes son parte de la institucionalidad y que son parte de este sistema penal que tiene una finalidad de persecución de delitos una finalidad de mínima intervención social y que busca sancionar en el caso de que alguna persona cometa alguna transgresión relativa al orden o al pacto social que hemos establecido como sociedad pero que desgraciadamente esa misma institucional y las personas que lo integran la utilizan para generar la prisión política en contra de quienes ejercen sus derechos y ahí tenemos entonces a quienes son parte de la reforma procesal penal en Chile que es del año 2000 en la Araucanía en particular está del ministerio público que tiene la finalidad de investigar delitos tiene una ley orgánica constitucional especial que le otorga patrimonio propio y autonomía y que una de sus principales finalidades o la línea en base a la cual ellos deben regirse es el principio de objetividad es decir que ellos deben investigar tanto aquello que sirva para comprobar el delito y la participación culpable de quienes imputados como también todo aquello que sirva para esculpar cuestión que en la práctica y a mis 11 años de ejercicio legal litigando en materia penal puedo afirmar claramente que no sucede que no se ha cumplido que desgraciadamente el ministerio público hoy día es un órgano que es utilizado políticamente por el ejecutivo y en definitiva para perseguir personas que están en contra de la línea de los estados en este caso nuestro estado en particular un estado que ha establecido una política económica neoliberal y que cualquiera que entonces se plante en contra de esa política económica neoliberal es perseguido a través de querellas y a través de la misma fiscalía que desgraciadamente se ha hecho parte de esta política que tiene que ver también con mucho de lo que está establecido la propia constitución que es como se nombra por ejemplo a los fiscales nacionales y que hay como existe una intervención del ejecutivo en definitiva la independencia ya no es tal y esa es la realidad que vivimos así que el ministerio público desgraciadamente no es un organismo autónomo y luego de eso tenemos el otro estamento tan importante como es el poder judicial y en este estamento como es el poder judicial supuestamente la base del estado de derecho del cual somos parte de este estado republicano es que tengamos jueces que sean independientes y aquí en la Araucanía especialmente al sur del Bío Bío diríamos no solamente en la Araucanía sino que al sur del Bío Bío la la judicatura la verdad es que deja bastante que desear y yo creo no solamente por un tema de intromisión de parte del ejecutivo sino que yo creo que aquí hay que ser súper claro en que quienes son jueces al sur del Bío Bío particularmente quienes son nacidos y criados al sur del Bío Bío y luego son jueces no pueden no tener alguna opinión de lo que acá sucede por lo cual el sesgo que ellos tienen y que aplican no es un sesgo no es objetivo y eso uno lo ve en las resoluciones diariamente que sucede que hay un racismo instalado en el poder judicial y un clasismo también instalado en el poder judicial que es claramente parte de la instalación de este poder que es un poder colonial evidentemente pero también porque no podemos no hablar respecto de nuestros orígenes y de nuestras preferencias y en este caso por ejemplo si nosotros pudiéramos analizar a los miembros de las cortes de apelaciones en las cortes de apelaciones se integran ministros que evidentemente no tienen una relación con las comunidades indígenas más pobres de las regiones tampoco estudiaron con quienes estudiaron en las escuelas rurales no ellos estudiaron en el colegio adventista se relacionan con los latifundistas se relacionan con los grandes empresarios por lo cual su sesgo es toman parte toman parte porque son parte y porque además quizás muchos de ellos también no solamente jueces sino que fiscales tienen tierra y como el problema que hizo en las tierras no tenemos independencia no hay independencia y estas personas que son parte del poder judicial desgraciadamente criminalizan y mantienen privados de libertad de personas como hoy día lo está viviendo Gastón que se ha acoyinado a quien bueno tengo el honor de poder defender yo agradezco la confianza que me otorga la familia y en general el pueblo mapuche de poder ayudar y aportar un poquito un grano de ayuda en esta parte de la lucha que es la la criminalización y en donde Gastón ha visto y se es parte de el sesgo nuevamente racista y discriminatorio respecto de su detención porque la detención que se produce respecto de él es un ejemplo de la persecución por cómo eres quién eres qué piensas y cómo y además incluso de esta persecución física del otro que es distinto diferente y que por ser distinto y diferente es más fácil criminalizar y estigmatizar y además como somos parte de una sociedad muy conservadora a los que son diferentes además a la institucionalidad le cuesta menos privarlos de libertad y denominarlos delincuentes eso es lo que ha hecho el Estado en numerosas oportunidades y generando estos enemigos internos o estos enemigos que personas que piensan distinto en definitiva como lo es Gastón Gastón que el día que lo detuvieron tenía una moica de color verde fosforescente unos pantalones blancos pitillos una potera blanca y yo lo digo así porque no es menor esa característica física altamente llamativa respecto de hechos acontecidos en en Villarrica en particular donde hubieron protestas por la muerte del asesinato de Elvis una persona que fue asesinada por carabineros a la fuera de su casa en horario toque queda en Villarrica y por esas razones había una protesta una semana después de la muerte además de Francisco a manos también de carabineros de Francisco este chico que era malabarista y que fue asesinado en Panguipuy y en ese contexto es como existen manifestaciones y él se hace parte de estas manifestaciones y es grabado constantemente por las cámaras del frontis de la municipalidad por más de 20 minutos en ese contexto y coetáneamente es cuanto sucede el incendio a la municipalidad él es detenido porque es observado por carabineros a través de estas cámaras intentando encender el emblema patrio la bandera chilena que estaba en el frontis de la municipalidad y es grabado por más de 20 minutos protestando encapuchado intentando realizar esta quema y luego lanzando piedra es detenido 15 minutos luego de eso y pasa un hecho bastante llamativo que es que en la comisaría a él se le se le habla y se le pregunta si cuál era su origen y luego de eso es sacado de de la comisaría para mostrarlo a la prensa y luego es ingresado solo en un acto que en definitiva fue me parece decidido por la institucionalidad los altos mandos en lo cual deciden oye aquí tenemos a una persona filmada realizando un acto entonces bueno probablemente será esta misma persona que también realizó el incendio de la municipalidad y aparecen con un supuesto testigo presencial que en definitiva no es un testigo presencial sino que es un testigo protegido que esa característica es particular especial que tener un testigo protegido cualquiera de nosotros imagínense nos acusan de un delito tan grave como incendiar un edificio público que empieza la pena en 10 años y un día si nosotros nos dicen que la única prueba que existe hoy día es una persona que declaran en nuestra contra que la declaración no es más de cinco líneas y que va en contra de esa declaración de lo que físicamente nos muestran como es la cámara que graba constantemente a Gastón a las afueras de la municipalidad nosotros querríamos saber al menos quién es esa persona y por qué declaró como declaró por qué está mintiendo en definitiva porque Gastón es inocente y no sabemos por qué hay una persona que dice que él fue aún en contra de la prueba que tiene la misma fiscalía y que no es solamente esa prueba sino que incluso hay un video en particular donde se ve desde el costado de la municipalidad el momento exacto en que inicia el incendio y incluso se ve la persona dos personas que lo inician estas personas aparecen completamente vestidas de negro y ese video no es mostrado la formalización solo se muestra el video donde aparece él de frente esa es la única prueba que se muestra y ese otro video no se muestra no sabemos por qué se descarta pero está el informe policial las conclusiones el video también aunque todavía no ha sido entregado esta defensa pero porque extrañamente ese video que se entregó en su momento cuando se pidieron los videos el único que venía dañado era el video que establece que la hora en que empieza el incendio en la municipalidad de Villarrica es coetánea al momento en que Gastón estaba frente y fue grabado en toda oportunidad Gastón declaró al día siguiente de su detención en las horas de la mañana él me cuenta que le dijo al fiscal yo le voy a contar lo que realmente pasó para que usted no pierda tiempo ese día en la mañana ese día yo fui protesté yo fui estuve y reconoce lo de la bandera reconoce haber tirado piedras en contra del carabinero entrega su teléfono sin clave entrega sus vestimentas y permite que le tomen muestras de residuos de sus manos eso se llama colaboración pero sustancial absolutamente de parte de Gastón quien en definitiva realiza todos los actos que incluso fueron alegados como atentatorios porque no hubo un abogado presente cuando él declaró ahora luego de yo asumir la defensa puedo decir que él declaró perfectamente es lo que se está diciendo el fiscal es la verdad lo que pasa es que desgraciadamente la institucionalidad cuando el que cuenta la verdad es ese otro que no es de su clase que no es parte de la élite no le creen y aquí yo el ejemplo más claro respecto de eso es el caso Huracán porque en el caso Huracán ¿qué hicieron el primer día que los detuvieron? dijeron esos mensajes no estaban si yo ni siquiera uso Telegram me acuerdo que dijo Yaitu otro dijo yo nunca hablaba con tal persona ni siquiera lo conozco obviamente no fueron escuchados fueron acusados por asociaciones ilícitas terroristas se les pidió prisión preventiva eran todos los dirigentes de todos los camiones quemados más de 100 camiones ya lo tenían todo eso dijo el Ministerio Público y la Inteligencia ante todos los medios de comunicación lo mismo que hicieron con Gastón lo mismo que hicieron con Gastón y no les creyeron luego la Corte Suprema los deja en libertad pero pasan seis meses cuando acusan de cosas parecidas pero en este caso acusan a un fiscal de haber filtrado información y el fiscal dice pero no si eso es mentira esos mensajes nunca han estado en mi teléfono dice la Fiscalía entonces tenemos que investigarlo entonces a los fiscales si le creyeron y al ayudante de fiscal también le creyeron y por primera vez la Fiscalía fue y envió los antecedentes enseguida para que fueran revisados el teléfono del fiscal no esto no es posible al fiscal le creemos ¿no es cierto? y ahí se hizo una revisión exacta ¿y qué hicieron? pidieron sobreseguimiento definitivo respecto del fiscal es decir que no se siguiera persiguiendo al fiscal por estos hechos porque los mensajes eran falsos después a solicitud de la defensa se solicitó el sobreseguimiento definitivo en contra de todos los lambianes acusados más de 11 mapuches dirigentes acusados en ese tiempo pero no fue impulsada por la Fiscalía la Fiscalía nunca le creyó a los lambianes al principio solo fue porque hubo una una discusión disputada entre carabineros y fiscales del cual el trasfondo seguramente nunca lo sabremos porque pasó lo que pasó lo cierto es que sirvió para demostrarle a un país entero que lo que los mapuches vienen diciendo hace muchos años es que son criminalizados que existen montajes y que en definitiva la prisión política es una prisión política que se realiza porque ellos ejercen y luchan por defender el territorio por defender las tierras por defender en definitiva la autodeterminación y los derechos que se fueron usurpados de parte del Estado chileno entonces hoy día lo que está viviendo Gastón desgraciadamente es algo que se vive consecutivamente la Araucanía y que también los presos chilenos hoy día han empezado a sufrir de manera efectiva como fue la condena que están viviendo los jóvenes del Hotel Principado donde hay tres condenados por molotov a cárcel efectiva ahora es súper bueno igual que la sociedad chilena le sirva digamos para abrir los ojos respecto de esto y también para cuestionar esta institucionalidad que es tan intocable es tan intocable el Ministerio Público es tan intocable las policías es tan intocable el Poder Judicial que es una institucionalidad que no está cumpliendo con sus obligaciones con sus obligaciones constitucionales con sus obligaciones legales y de la cual nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir de exigir y de hacer público ya porque si hoy día va a haber un nuevo pacto social del cual espero Rosita que seas parte de esa construcción y de esa escritura en ese pacto social también tenemos el derecho de exigir que nuestro Poder Judicial que al tanto está que nos debe porque no nos debe solamente de ahora nos debe desde la desde la dictadura ya toda esa impunidad gigantesca que se ha dejado y todo ese ese gran libro negro de la justicia chilena que alguna vez leí que cada vez que lo vuelvo a releer me impacta cómo es posible que quienes se dicen ser parte de personas que quieren aplicar justicia en una sociedad puedan ser parte de la persecución en contra de quienes son más oprimidos y no podemos seguir teniendo cualquier persona en un poder así entonces todos los que son hoy día parte del Poder Judicial deben ser nuevamente escrutados por la sociedad y se va a cambiar la constitución toda la institucionalidad debe ser observada y no tenemos que tener miedo en decirlo cada vez más sabemos que tiene sus consecuencias los que hemos llevado por años denunciándolos también hemos tenido nuestras propias persecuciones pero creo que las cosas están cambiando definitivamente y que los ojos y las visiones que debemos que tener al respecto deben ser visiones sin miedo que yo espero honestamente que la Corte Suprema en el caso del Hotel Principado dé una señal clara respecto de que no es posible que unas personas sean condenadas por la sola declaración de carabineros con lo cuestionada que está la institucionalidad de carabineros y para eso también Karina le quedan un par de minutitos solamente ya muchas gracias y con lo cuestionada que está la institucionalidad de carabineros entonces es así también como debemos cuestionar la institucionalidad del Poder Judicial no puede ser que que estén ahí sentados tan tranquilamente y ahora más encima detrás del Zoom porque ni siquiera van a los tribunales a los tribunales solamente van los obreros es decir los guardias no sé los gendarmes ellos van a tribunales pero los jueces siguen calentitos en su hogar y al parecer los guardias y la gente más pobre siempre es inmune al COVID pero hay algunos privilegiados que no se acercan a trabajar y ahí yo digo ¿cómo aplican justicia detrás de una camarita? como si nada ¿no es cierto? a través de unos whatsapp a través de unos chats yo observo y digo que eso es otra cosa que tenemos que exigir rápidamente que el Poder Judicial vuelva a sus funciones sus verdaderas funciones son en en presencial o sea estamos hablando de de aplicar justicia de escuchar testigos de en definitiva aplicar principios que la oralidad y la presencialidad son principios que son básicos y que no deben perderse ahora con esto de de la pandemia yo espero que en definitiva con con Gastón en la práctica hoy día estamos aún en la etapa de investigación mañana tenemos revisión de carpeta presencial lo que también exigimos para poder revisar nuevamente prontamente su cautelar yo en la corte de apelaciones hubo un voto que que dijo que él pudiera cumplir libertad por lo cual vamos a insistir en el cambio de medida cautelar porque creemos absolutamente en la libertad de Gastón y que los antecedentes son absolutamente claros en respecto de su inocencia muchísimas gracias Karina por tu elocuencia en explicarnos la situación del caso y ahora le voy a dar rápidamente la palabra a la familia y al vocero de Gastón para que para que nos puedan contar cómo están ellos y cómo está la situación de Gastón y de la familia ¿me escuchan bien? sí muy bien bueno aquí estamos en el loft Tralahuapi distante unos 30 kilómetros de la comuna de Panguipulli a la orilla del lago Calafquén me encuentro junto a la ñuque de Gastón la mamá nosotros hemos estado desde el primer día en que Gastón fue detenido en Villarrica estuvimos ahí para esperando nosotros la libertad de él y la verdad es que no la hemos pasado bien este último tiempo porque Gastón dentro del territorio dentro de nuestro loft cumple varias funciones que hoy día está impedido de poder realizarla y me refiero al tema de la defensa territorial al tema espiritual y a un tema familiar que es lo que más extraña acá en este espacio hemos creado unas redes de apoyo que nos permiten hoy día visibilizar un poco lo que sucedió con el hermano Gastón y de alguna manera poder llegar a concientizar un poco a la población lo recuerdo nos trae la memoria nosotros venimos de familia en realidad en el caso de mi papá él se llamaba Ceretonio Coyinado Coyinahuel en el 89 en adelante comenzó una lucha férrea por la defensa de los territorios y logrando que se pudiera recuperar históricamente como una de las primeras tierras que se recuperaron en Panguipulli y que fue el territorio de las Malvinas que hoy día se llama Los Tallos Bajos ese territorio se recuperó en ese aquel entonces que estamos hablando en plena dictadura y en ese entonces nosotros éramos muy pequeños diez años aproximadamente tenía yo cuando pasó esto y sufrimos la persecución un poco de de la policía de aquel entonces y cómo cómo intentaban buscar a mi papá para para encarcelarlo o tal vez para darle de muerte entonces esa hemos vivido ya este proceso tanto en aquel entonces ahora mi papá descansa hace doce años que él descansa perdón ocho años y este nuevo brote esta nueva juventud que está volviendo al territorio porque nosotros en algún momento también fuimos guarriache estuvimos en la ciudad anduvimos un tiempo caminando fuera digamos de de la espiritualidad fuera un poco del 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 sentimiento mapuche que hoy día no nos nos convoca digamos a a establecernos aquí dentro de nuestro territorio de alguna manera para reivindicar varias cosas el sistema sociopolítico socioreligioso que todo va de la mano digamos de de nuestra cultura de nuestros y preservar un poco todo lo que es la elitrofil muñe la diversidad de vida y Gastón es parte de eso Gastón es parte viene con esa sangre de de luchador de hecho Gastón está en la defensa de un espacio sagrado que hay acá que es un guapi una isla que no hace mucho quiso ser vendida por un grupo alemán en 700 millones de pesos cuando la pagaron a precios de de hierba y huevo entonces eh Gastón está eso es tierra ancestral es tierra que fue enajenada con engaño y hoy día él estaba en eso en esta lucha y se coarta todavía hoy hoy esa posibilidad de seguir avanzando eh históricamente nosotros como como pueblo mapuche eh hemos traído una una lucha que a veces eh es invisible digamos al ojo de la sociedad pero siempre hemos estado digamos en en varios territorios hemos vivido en carne propia la 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 persecución política la persecución de la de de este estado chileno que no nos representa en realidad y y que más claro es el el demostrarlo de esa manera como Gastón lo hizo quemando la bandera mapuche que no se quemó o sea perdón la bandera chilena que no se quemó y y en un territorio mapuche está levantada una bandera que hoy día es la la causal digamos de del encierro de él y yo espero y esperamos todos que hoy día quienes dicen representarnos en en estas constitución y en este modelo que se quiere cambiar el estado chileno llevan ese pensamiento del de lo de lo que es ser mapuche de lo que es valorar la mapu la la valorización que tiene el arraigo a la tierra eh pensar de que no solo la mapu es el che sino que es toda la diversidad que existe y dentro de toda esa diversidad que existe están nuestros espacios que hoy día son los que nosotros peleamos los que defendimos de las hidroeléctricas de las forestales eh de que se nos instalen eh los lagos que no se contaminen que no en los ríos no no hayan tranque esa es la forma del control territorial que nosotros hacemos y la verdad que esa es nuestra lucha acá pero a lo mejor nosotros no tenemos o tal vez tendríamos los los elementos digamos para ir a a postularnos a una candidatura pero pero nosotros la lucha está acá en el territorio está la lucha y eso es lo que plantea Gastón y por eso él regresó también a su mapu en esta férrea defensa de los espacios culturales que hoy día están siendo atropellados en el territorio Panguipulli la injusticia social que que hay en este espacio la injusticia social que ocurrió con la muerte de hermanos que que simpatizan con la causa y otros que han estado que han caído en todo este tiempo desde la muerte de Alex Lemún y de otros de del hermano desaparecido en Puerto Montt entonces hay una larga historia de huachafes caídos y sobre esa sangre de los huachafes caídos es que hoy día se levantan los constituyentes se levantan los candidatos y nosotros esperamos que esa verdadera representatividad ojalá cambie un poco para no sé si más que nada para que nos respeten y que vivamos en una nación mapuche con libre determinación porque sabemos que es imposible establecer la división digamos de dos estados pero a eso anhelamos nosotros y esa es la esperanza que tenemos como familia de que Gastón hoy día salga y sigamos luchando nosotros los políticos con nosotros no va mucho somos anticandidatos digamos estamos en esto porque en esto aquí la lucha está dentro del territorio entonces y nos dimos cuenta de eso estando arriba afuera en la ciudad nos dimos cuenta que andábamos perdidos y cuando nos dimos cuenta que andábamos perdidos era porque no teníamos nuestra mapu y nuestra mapu es como la madre y eso es lo que hace al huachafes ser la persona que pone el pecho a las balas esa es un poco la conceptualidad de como nosotros vemos desde lo más profundo del 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 observar del hacer este ejercicio de de volver al territorio en el aspecto emocional yo creo que tenemos rabia con el estado pero no no hemos bajado los brazos desde acá porque de alguna manera todo lo que se dijo de Gastón de que él era prácticamente una persona en situación de calle y lo otro que también se dijo que Gastón tenía un puntuario alto con antecedente nosotros de repente escuchamos a carabineros que todavía por ahí se repiten en en algunos videos donde denostan a Gastón y nos damos cuenta del sesgo racista que existe en esa zona de de Villarrica donde están están todos los fachos están todos los fascistas y hoy día a uno se da cuenta que el fiscal no está haciendo su pega Gastón no tiene antecedentes Gastón no está en situación de calle Gastón vive en este territorio tiene su familia dentro de la de la comunidad que él lo ocupa el cargo de Carl Fuentro que es el ayudante del Machi es como mi brazo derecho en lo que es acá el territorio entonces se equivocaron y aquí el fiscal se equivocó Carlos Hoffman se equivocó Carlos Hoffman no está haciendo su trabajo es una es una manga de corruptos que está ahí junto porque el magistrado y los abogados que hoy día que en algún momento por lo que hemos sabido por antecedentes trabajaron para Bachelet y hoy día están comiendo de viñera entonces esa es la justicia que hay hoy día esa es la justicia que se ha enfrentado Gastón y eso lo que hoy día Gastón está haciendo dentro de la cárcel también es un poco visibilizar lo que pasa ahí porque gendarmería en Villarrica no estaba preparado para recibir a un huachá se tuvo que hacer varias intervenciones a través de nuestra abogada audiencias para poder él pueda seguir sea pueda ser considerado también como como comunero y preso político Mapuche a través del convenio 169 que ha sido una lucha que han dado dieron muchos loncos que hoy día a lo mejor ya no están y que conocimos y que caminamos con ellos que no tuvieron que ellos nunca tuvieron la intención de llegar a tomar un poder o el ego de tener un poder sino que sino que dejar algo plasmado para su gente así como como muchos otros programas que que hoy día son de asistencialismo que han llegado y que nosotros acá como Mapuche nos lo recibimos porque sabemos que es asistencialismo que es migaja que nos entregan y y no estamos para eso nosotros estamos para para vivir esta forma esta forma distinta tal vez para quienes no conocen la la vivencia Mapuche nosotros tratamos de hacer eso así que y el mensaje que deja Gastón es que hay que seguir luchando hay que seguir visibilizando y nosotros estamos en eso en visibilizar y y llegar a a los a los medios de prensa fascista que hoy día que vendieron una imagen de Gastón y que realmente no es entonces estamos empeñados en eso y la verdad que ya claro estoy aquí con la ñuque de Gastón porque el love tiene que ser así el love si no si no está reunido no tiene peso porque de alguna manera si no nos ven juntos también ven que estamos débiles y nosotros estamos siempre juntos hemos se ha creado una red de apoyo hasta a nivel internacional que nosotros no pensábamos que íbamos haciendo un territorio tan chiquitito y hoy día por este caso se está dando a conocer y se están dando a conocer varias luchas que están pasando aquí en el territorio eso sería lo que yo puedo decir en nombre de la familia en realidad muchísimas gracias por su intervención y también por transmitir el mensaje de Gastón aquí a la comunidad estamos mirando acá en el Facebook que no tenemos preguntas tenemos más que nada saludos saludos para casi todas las personas que han hablado acá así que como nos queda un poco de tiempo acá en televisión me gustaría darles un poco la palabra para que conversemos si alguien quisiera agregar algo más hacer otra ronda más cortita por supuesto y así podemos continuar comunicándonos y conectándonos en torno a la situación que está viviendo Gastón y su familia alguien que quiera por acá nosotros la mamá de Gastón quiere decir algo un poquito para agradecer también la oportunidad que nos has dado por supuesto por supuesto Mari, Mari, Konpuche a todas las personas que están ahí eh agradecerle más que nada la oportunidad de que que nos den de de visibilizar un poco más lo que es el caso de mi hijo eh bueno él siendo un muchacho de trabajo a llegar a esa a estar ahora en una cárcel para él ha sido invasivo totalmente en su vida tanto personal como privada y también por mi nieto que él tiene un hijo y es el el niño es muy papón y a mi nieto se le arrebató a su papá de 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 un rato para otro de la noche a la mañana él apareció sin papá en sus plenas vacaciones entonces eso es fuerte y y muchas cosas que hemos vivido mi hijo ha ha estado bueno con su salud muy deteriorada y aún así fiscal fiscal eh y jueces no han querido oír no han querido oír la la verdad porque ellos avalan la mentira y la corrupción pero bueno aquí estamos vamos a seguir dando la lucha y vamos a seguir nunca vamos a bajar los brazos mientras Gastón esté ahí siempre vamos a estar dando la lucha y por eso le agradezco y también por ser Gastón como es él dentro de su trabajo y dentro de su ir caminando en esta vida fue dejando eh amigos por aquí amigos por allá y cada vez que uno conversaba con él hoy eh por ejemplo por decir así dijéramos copiapó ah copiapó tengo un amigo ah no yo tengo un amigo y nosotros bueno yo como mamá lo escuchaba y decía muchas tantos amigos tendrá y bueno en esta oportunidad aquí veo lo que fue dejando lo que fue sembrando porque ahora tiene grupos de apoyo redes de apoyo de sur a norte eh incluyendo el extranjero que que siempre están pendientes ya sea por whatsapp o por los medios preguntando cómo está él qué se puede hacer y eso eso a uno le fortalece a mí como mamá me fortalece eso y y eso así que esto de poder visibilizarlo se agradece mucho porque bueno lo hicieron peor en la los medios los medios libres como televisión radio y todo porque mostraron la imagen fue un asesinato de imagen que hicieron con mi hijo mostrándolo con nombre con apellido identidad lo lanzaron con todo pero quién le paga eso a él quién le devuelve el tiempo que él no puede trabajar para su hijo quién le devuelve el tiempo que ha perdido de estar con su hijo que él estaba siempre con su hijo él eso es lo que a él me duele estando allá todo el tiempo que yo he perdido con mi hijo todo el tiempo que pierdo quién me lo devuelve por qué estoy aquí si yo no debo eso que me están culpando por qué el fiscal no hace la pega por qué él no busca el verdadero y responsable el verdadero y responsable y por qué decir tanto que un incendio si fue un amago de incendio un amago de incendio con esa esa bandera chilena que no representa al pueblo mapuche a mi pueblo no lo representa y como también la municipalidad fue un amago de incendio porque fue no sé cuánto un hoyito justo lo de la piedra creo o del objeto que lanzaron ahí entonces muchas no hemos podido visibilizar mucho porque los medios sensacionalistas digamos así no nos han dado la para 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 discriminar y para venderlo como el peor de los de los delincuentes ahí estuvieron abiertos pero para ver la otra parte ahora la contraparte no no hay puertas así que eso es lo que le puedo decir y muchas gracias agradecerle y saludarle a todos y sería lo que puedo eh muchas gracias a todos y que estén bien muchísimas gracias Nora por sus palabras y hablarnos de más más del corazón de su hijo ¿no? eh ahora todavía nos quedan unos minutitos si alguien quiere decir algo más antes de cerrar eh este programa sí a mí me gustaría decir algo eh comparto plenamente la reflexión que hace el vocero de Gastón en la MIEN en cuanto a a la desconfianza que hay en eh sobre todo en el contexto en el que nos encontramos del proceso constituyente de nosotros nosotros los mapuches tenemos desconfianza de este proceso nosotros no éramos invitados a este proceso este proceso constituyente es el proceso del pueblo chileno pero nosotros como mapuche estando acá por lo menos yo la candidatura que yo represento lo que hemos reflexionado con las comunidades con las que yo me he podido relacionar y que me pidieron que que asistiera no lo veo como un objetivo la constitución para nosotros los mapuches no es un objetivo debe ser una herramienta para eh poner las primeras piedras o o seguir avanzando en el camino hacia una autonomía yo me declaro una mujer autonomista siempre voy a mirar el ejercicio de la autodeterminación como el objetivo final de todo mapuche debe ser ese pensando en el colectivo la autodeterminación y la autonomía eh y en ese sentido tampoco me siento representando al pueblo mapuche yo no represento al pueblo mapuche yo lo que voy a hacer es un rol de abogada para ir a defender los derechos colectivos mapuche frente a quién no frente a nosotros los mismos mapuche nosotros estamos de acuerdo podemos tener diferencias matices lo que queramos pero todos estamos caminando hacia hacia que nuestro pueblo siga eh existiendo que se siga fortaleciendo que se sigan reconstruyendo por social cultural políticamente eh después de todo de todas las consecuencias que hemos tenido que vivir por las políticas que ha establecido el estado chileno hacia nosotros entonces contra quién nosotros vamos a ir a defender qué rol de abogada voy a se debe presentar en la constitución es contra contra las las personas como Gérdenes como Luis Mayor que son los latifundistas que son los fascistas que son los antimapuche y los que han declarado así abuelo de pájaro que cuando se ha matado un mapuche por la espalda es un es un terrorista o es un un delincuente común lo mismo que hicieron con Gastón lo hicieron con Camilo Catrillanca ese es el actuar que nosotros tenemos que ir a evidenciar y enrostrar enrostrar a la constitución no nos podemos quedar callados que otros sigan hablando por nosotros nosotros tenemos que ir a decir eso a defender eso eso no es posible este es nuestro territorio y este territorio como yo les decía al principio nosotros lo reconocemos este es nuestro wall map este es nuestro wall map no obedece a la Araucanía la región de los ríos región del Bío Bío no el wall map y ese concepto es el que nosotros debemos llevar para que el Estado por fin reconozca y garantice nuestros derechos no interfiera con nuestros derechos porque finalmente lo que está haciendo es poner barreras y cuál es la principal barrera bueno la prisión política si esa es la la política de amedrentamiento en contra de los de los que están luchando y eso es para simplemente que nosotros nos quedemos callados y nos que y estemos esperando el actuar que siga este actuar se debe revisar como dijo Karina el poder judicial cómo se forman los jueces quién nombra los jueces cómo se promueven los jueces se debe revisar el tema de carabineros policía de investigaciones ellos son militares aquí en el wall map no son fuerzas de orden ni de seguridad son fuerzas militares son guardias de seguridad de las forestales de los latifundistas donde les cuidan los fondos para que puedan cosechar entonces esas son las discusiones que hay que llevar y eso es lo que yo quería señalar que comparto plenamente la reflexión y también el temor o la desconfianza más que el temor que hay en este proceso lo comparto plenamente fue difícil presentarse teniendo esta conciencia de que uno se va a meter a la boca ni siquiera del lobo de los lobos que han atacado a nuestro pueblo pero creo que tenemos los argumentos que hay que presentarlos y que debe hacerse una defensa no nos podemos entregar así como así eso es la mía y toda mi solidaridad con la familia de Gastón con la defensa del territorio con las comunidades en recuperación porque esas son las que le dan dignidad a nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias han aparecido dos preguntas acá del chat una amplia que pregunta que dice existe la posibilidad de que tengamos justicia propia autónoma que resuelva los problemas en Hualmapu dentro de nuestras comunidades incluso y que no tengamos que recurrir obligatoriamente a la justicia huinca existe antecedente de esto ya que siempre seremos inferiores los mapuches ante los ojos de los tribunales y las cortes chilenas es una pregunta abierta y una pregunta para Karina que específicamente en qué está el proceso judicial en qué etapa está ahora bueno yo podría responder esa última pregunta actualmente ahí está en etapa de investigación que se denomina es como la etapa preliminar antes de que el ministerio público decida si es que con los antecedentes que tiene acusa o no acusa a Gastón en esta etapa de investigación pueden existir distintas medidas cautelares para asegurar digamos las finalidades de la investigación y desgraciadamente para Gastón la decisión fue que él esperara hasta mientras no lo discutamos de nuevo en prisión preventiva y él se encuentra por eso privado de libertad porque es una la medida cautelar preventiva que se le está imponiendo es decir aún todavía él no ha sido evaluado las pruebas no han sido evaluadas en un juicio es decir no hay ningún tribunal que haya dicho él está condenado porque efectivamente es culpable por los delitos sino que solamente el juzgado de garantía de Villarrica piensa que es necesario cautelar la finalidad de la investigación y mantenerlo en prisión preventiva aún con todos los antecedentes que se expusieron y que como lo dije anteriormente vamos a insistir mañana reviso carpeta de investigación directamente estoy segura que tienen que haber nuevos antecedentes los resultados respecto de las pericias que él mismo autorizó a que realizaran a su cuerpo a sus ropas a su teléfono por lo que con esos nuevos antecedentes que nosotros sabemos que van a aportar para poder cambiar la cautelar vamos a pedir una revisión nuevamente lo que aprovecho igual de agradecer la visibilización esto es muy importante puesto que los poderes hoy día y más bien después del 18 de octubre del año pasado toman bastante en consideración las causas cuando son mediatizadas y eso por ejemplo un ejemplo claro 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 de eso es la causa de Martín Pradena donde se logró una mediatización a nivel nacional tan fuerte que la corte por primera vez en la corte de apelación de Temuco yo la escuché hablando de la aplicación de tratados internacionales de manera directa ya claro porque estaba saliendo y estaba siendo escrutado a nivel nacional por todo el feminismo entonces lo que no es menor y esto tenemos que hacerlo con igual fuerza con todos los presos hoy día políticos con la misma fuerza con la que se persigue a un abusador a un violador también se debe con esa misma fuerza también visibilizar cuando se persigue a personas inocentes ya el principio de inocencia es un principio básico y todos querríamos que si vamos a ser acusados de algo que existan pruebas claras respecto de eso y que no existe una persecución por como pensamos y como somos aquí a Gastón se le persigue por ser mapuche por ser punk esa es la verdad por pensar distinto porque se le pilló con una cámara realizando un acto que a la república chilena tan conservadora le parece muy atentatorio porque este delito que se le acusa de quemar el emblema patrio proviene de una ley de 1912 imagínense súper actualizado al contexto actual donde incluso se han derrumbado todos los símbolos colonialistas en las distintas ciudades entonces y es por eso en definitiva que hoy día está preso porque era súper fácil mostrarlo a la prensa esta persona que intentó bajar el emblema patrio Dios mío la representación del país democrático y republicano que bien sabemos que no tiene esas características pero que necesitamos evidentemente generar una presión mediática mayor y una conciencia de que la presión política existe de que los presos hoy día se le están vulnerando en sus derechos y que debemos como sociedad apoyar a quienes están más abandonados los privados de libertad muchas gracias Karina nuevamente Aligüen quisieras decir unas últimas palabras nos quedan unos minutos sí sí respecto de la pregunta de de si es posible que exista y que se aplique una jurisdicción mapuche autónoma sí eso eso es 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 válido es válido se desarrolla en gran medida se está desarrollando justicia mapuche y y eso no requiere de ni la legitimación ni el reconocimiento del estado de Chile eso puede desarrollarse de forma autónoma ahora qué ámbito y hasta qué punto eso va a depender principalmente de de del número de hermanos y comunidades y asociaciones que voluntariamente acaten los fallos o las decisiones de nuestras autoridades tradicionales principalmente o de aquellos que se designen como los que impartan justicia mapuche autónoma y eso está reconocido está reconocido en instrumentos internacionales que nosotros tenemos derecho a esa judicatura o a esa jurisdicción autónoma los límites están determinados también por el el estado va a querer siempre de que no exista esa jurisdicción y por lo tanto lo que se resuelva desde el punto de vista interno va a colisionar con la jurisdicción y la justicia chilena del estado de Chile por lo tanto hay un tema de toma de decisión autónoma y hay un tema de implementación y de correlación de fuerza de que un pueblo puede ejercer su propia jurisdicción por lo tanto si se cambia algo en la nueva constitución también hay que hacer ese reconocimiento a nivel constitucional de que hay temas y que temas se abordan como mapuche y que otro tema está en el ámbito por así decirlo de la justicia general de la justicia de todo un país ahora hay un tema y que yo comparto parte de lo que ha planteado la lamo en rosa y parte de lo que ha planteado el vocero de nuestro hermano el macho no todo no lo comparto todo por ejemplo yo planteaba de que han habido alrededor de 500 hermanos que han pasado por la prisión y por la prisión política alrededor de 500 y que las causas estructurales de eso dicen relación con el modelo económico que se está implementando y ese no es un modelo económico en abstracto es un modelo que está consagrado en la actual constitución y por lo tanto si se mantiene ese modelo lo que yo afirmo y lo que yo sostuve era que van a continuar los conflictos con el pueblo mapuche no con una comunidad determinada ni con un conjunto de comunidades sino que en el conjunto del gualmapu en santiago en arica y en distintos lugares por lo tanto si nosotros pensamos de que solamente ejerciendo control territorial a nivel local va a quedar exento a otra región u otra zona u otro sector mapuche o popular y no va a ser golpeado y no va a haber opción política yo creo que es un error y no comparto ese análisis lo que yo sostengo es que es necesario cambiar ese modelo para que disminuya el conflicto y disminuya el conflicto con nuestro pueblo y también con el pueblo chileno porque de lo contrario si nosotros no cambiamos este modelo económico cuando las mineras arrasen con el agua en el norte van a detener a nuestros hermanos en el norte o cuando la salmone hay 60 perdón 70 solicitudes de concesiones salmoneras en la bahía de Arauco para los próximos dos años si no se cambia el modelo y nuestras comunidades en esa zona resisten va a continuar la prisión política va a continuar la tortura los apremios ilegítimos y la muerte de nuestros hermanos es por eso entonces que yo sostengo y estoy absolutamente convencido que hay que ir a esa convención constitucional y propiciar el mayor los mayores cambios que se puedan hacer ahí y como esto dura solamente nueve meses porque esto no es un no es algo eterno no es un parlamento el que se va a hacer es una situación coyuntural histórica que se da solamente cada 30 40 años lo que sostengo es que hay que tratar de avanzar en todos estos ámbitos de justicia de cambio de doctrina de las policías todo lo que se pueda junto a los demás sectores que mayoritariamente también se han expresado en ese sentido pero principalmente en el modelo económico y principalmente sobre nuestros derechos políticos eso no significa que no haya que continuar con el control territorial no significa eso y que no haya que seguir movilizados y que no haya que seguir cuestionando la hegemonía del estado de Chile sepan ustedes que la primera vez que el movimiento mapuche arribó la bandera de Chile públicamente y a cara descubierta fue un 19 de septiembre para el día de las glorias del éxito nosotros consideramos que era un ejército genocida respecto a nuestro pueblo y se hizo acá en Santiago y la primera quema de la bandera chilena hecha por mapuches se hizo frente a la moneda en una manifestación que organizamos por la muerte y el asesinato de Alex Lemún tres días después de la muerte y del asesinato de Alex Lemún y lo hicieron los mapuches también y lo hizo exactamente Julio Huentecura los mapuches estamos en distintos lugares en Santiago 614 mil yo aspiro a representar a esos hermanos pero también reconozco de que la lucha que se puede dar en un nivel institucional en un nivel legal en un nivel judicial no es incompatible con el control territorial no es incompatible con ejercer realmente el control de un territorio ejercer la jurisdicción mapuche la espiritualidad mapuche y también disputarse los espacios ahí directamente ya sea con el colono ya sea con la empresa o ya sea directamente defendiéndose de los abusos policiales no lo encuentro que sean incompatibles en esta coyuntura en esta coyuntura de los próximos nueve diez meses terminada la convención constitucional habrá que hacer un balance hacia donde por lo tanto ha inclinado la mayoría de nuestro pueblo sus esfuerzos y si estos pueden seguir desarrollándose y cómo se van a seguir desarrollando ese es un ese es un desafío pero yo creo que es posible realizar las dos cosas simultáneamente eso muchas gracias Aliguan lamentablemente por tiempo tenemos que terminar ahora tenemos tiempo hasta las ocho treinta minutos ciertamente este es un debate que debe continuar queremos queremos cerrar aquí con un saludo solidario del núcleo de interculturalidad y plurinacionalidad aquí de la facultad de filosofía de la universidad de Chile tanto para la familia como para las personas que están comprometidas con Gastón en esta lucha y también para todas las personas que están comprometidas con esta lucha de justicia antidiscriminatoria hacia el pueblo mapuche y sus hijos e hijas eso muchísimas gracias a todos ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias igualmente teo callal teo callal teo callal teo callal carina teo callal rosita mucha suerte el domingo estamos todavía en vivo no 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 Gracias.